Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que si Pero no les digas cuando así me dijiste a mi, por eso vivo penando Música Música Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Y si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que elite Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Música Me dicen enamorado pero de eso nada tengo, todos me dicen el negro Dice Flores Mar y digamos, salud Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perjudicó Como han pasado cosas en unos cuantos días Obra maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última moneta No me había dado cuenta que está siendo mujer No me había dado cuenta que está siendo mujer Yo no pretendo enseñarte Porque ese mundo me falta también Pero vale la pena Y en verdad todavía Porque me ha regalado el privilegio Ahora va a tener Y lo que sí estás Vas lo que te estás Para que me ha sido Lo que no me llevo Lo que te llamas No te confones No te ven más Mucho grande es a nuestras que siguieron Los chambelanes y las amistas En esta noche Un aplauso You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure ¡Gracias! 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 Morita de amor, sin llegar, muy padre. 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 La raza que hay, vamos por ahí, para hacer un paso, en la soledad, vamos a ver, así, sol y sol. Vamos a la raza, vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Selva Negra! 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 Y a la vuelta vuelta, pero canta, vamos, baila, 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 baila. Y a la vuelta vuelta, vamos, baila, 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 baila y 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